Bienvenidos como siempre Uy me estoy atorado porque Y acaban de dar disco un raspado de ojos Que dan en la cosa esa de la Mercedes Porque hoy estamos en un ed especial De la Mercedes y acá llegan Las emisoras, las buenas emisoras Por eso hoy vamos en la sesión de los medios A saludar al director de la EGM En la M, o sea los 1020 de M Que ahora es la EGM Vamos a saludar a un Luis Miguel Gracias don Tamalio Por ese cordial bienvenida Mi nombre es Luis Miguel Chukizan A mucho honor Pero no tiene nada que ver con el Chuki Bueno Miguelito Todo el mundo me dice que si me hacen vuelen con el Chuki No pero pues para que más O sea que usted nunca estuvo apodo No ya, bautizado Bueno don Miguelito Que es lo que hace la EGM En que diario nos sintoniza Bueno pues la EGM Ibagué Es una marca reconocida Pues sabemos que nuestro director Hassan Nassar Que está acompañándonos en este momento Es el director de noticias Y tiene un cambio aquí en la ciudad de Ibagué Lógicamente está en el dial 1020 AM Pero no se siente tanto el cambio Porque somos 8 horas de información en la mañana Y como bien sabes la AM Básicamente es información en la mañana Y tal vez en la tarde Programas musicales Y programas también deportivos Y en que dial se escucha la EGM O sea por ejemplo Yo voy a coger un radio En donde lo sintonizo Bueno Primero el dial es 1020 AM Y las personas que nos quieran sintonizar A través del aplicativo RCNMundo.com Slash la EPM Ibagué Ah bueno Es una facilita la cosa Claro Bueno pero una pregunta ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la programación? O sea en la mañana están en Bogotá ¿Cómo hacen para traer esa vaina para Ibagué Y seguir haciendo información local? Claro Enlazamos con Bogotá Desde las 5 de la mañana Hasta las 10 Con el noticiero de Hassan Nassar Ayer precisamente acá Estuvo Sarria Que es el encargado Digamos de la parte de entretenimiento Dentro del noticiero Y ya de 10 a 11 Tenemos un programa Muy reconocido en la región Que se llama Zona de Impacto Es un programa de debate Con los gorditos Los pesados Los pesados Esos son los pesos pesados Dígame Don Roger y Enrené Esos son listos Una lengua para analizar política Es bueno Es muy bueno Y de 11 a 12 Tenemos a Mayerli Urrego Programa que se llama Once Noticias Ay bueno Fresquita la noticia e información Claro Marcamos 8 horas de información Por eso somos El día digamos Con más informativo en la mañana Claro está Nuestra compañera Digamos es recién en la radio Es 24 horas de información Nosotros somos 8 horas Y en la tarde ponen pura música ¿De qué? Bueno en la tarde Esa música Que a la gente le gusta Esa música de planchar Esa música Por ejemplo Rocío Urcal Ay usted pone los 60 más arriba Claro 60, 70, 80 Música también de ya De la que ya falleció De Vicky Sí también De Colombia También de Inamurado También de Inamurado Claro Yuri Yuri Camilo Sesto Uy buena la fosa Y en después Y por la noche ¿Qué hace? Bueno en la noche También tenemos emisión De Noticiero Que es la FM Noticias Que lo tenemos local Va de 12 a 2 Y de 6 a 7 Don Gilberto Martínez Don Gilberto Martínez César Y es César Vidal El nombre más farrandero Que conoces Bueno bueno Le dicen a la Hino Y todo Sí Pero es la panadota Y hay tímida Es buena gente Yo traje con él En sabor estéreo Cuando antes Lo que hoy en día Es Colimbo Ah sí Habla de con él El viejito El joven soy yo Bueno Haga la invitación A la gente ahora Que estamos acá en los medios Para que sigan Escuchando la EGM Y qué números Si quieren comunicar Con ustedes Claro Las personas que quieran A sí mismos ¿No? Denunciar Y personas que quieran Exaltar su labor En comunitario Y tengan proyectos También en su comunidad Nos pueden llamar El 261-3528 Y la FM Visita a su comunidad Está la FM Muy pendiente De nuestros oyentes Haciéndole también El acompañamiento Y el puente Para que sean Escuchadas sus denuncias Sus proyectos Con los entes Digamos públicos Ahí está Ya lo saben Con la EGM Hoy estuvimos En los medios Sigamos en el programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!